Largaron el premio Dr. Norberto Pirras Crotto. Sale rápidamente hacia la delantera el número 1, Watch the Runner. Pequeña ventaja sobre el 2, Donata. Más abierto viene avanzando el 3, Frystar. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza, 2, Donata. Saca el pescuezo de ventaja sobre el número 1, Watch the Runner. Más abierto va resueltamente en busca de la vanguardia del 5, Arpenfall. Más abierto lo viene haciendo el 4, Snigger. En mitad de codo continúan luchando cabiza, cabiza. Abierto el 5, Arpenfall. Por dentro el número 2, Donata. Se arrima el número 3, Frystar. Más abierto el 4, Snigger. Por dentro carga el número 1, Watch the Runner. Los participantes de la décima tercera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Por dentro el número 2, Donata. Abierto, insiste el número 5, Arpenfall. Cerca lo viene haciendo el 1, Watch the Runner. Más abierto carga el 4, Snigger. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Con el 2, Donata en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 5, Arpenfall. La larga tropezada lo viene haciendo el 6, Star Option. En línea con el 4, Snigger. Últimos 100 metros de carrera. Continúa la lucha en la vanguardia. Abierto, domina el 6, Star Option. Saca ventaja sobre el 2, Donata. Tercero el 4, Snigger. Cuarto el 5, Arpenfall. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!